La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a partir de este jueves 27 de agosto se termina completamente las cuarentenas por localidades y empezará una nueva realidad en Bogotá. López aclaró que es imposible para Bogotá hacer todas las actividades 100% al tiempo, es por eso que organizó un cronograma. Así es como va a funcionar Bogotá. De lunes a domingo van a trabajar todas las actividades esenciales sin límite de horario. De lunes a sábado va a estar el sector de la construcción a partir de las 10 de la mañana. De lunes a sábado, excepto los jueves, podrá trabajar el sector de oficinas y educación. De jueves a domingo, sin límite de horario, estarán operando las actividades de comercio de productos. De jueves a domingo también se van a retomar actividades esenciales. Habrá ciclovía y estarán también abiertos los parques y los senderos. La alcaldesa de Bogotá también aclaró que Transmilenio pasará de operar del 35% al 50%. En cuanto a la educación, se podrá realizar mediante acuerdos con padres y maestros con el objetivo de retomar con un máximo del 20% de funcionamiento. Los restaurantes y gastrobares también podrán volver desde este jueves con el 25% del aforo. La alcaldesa también señaló que se reactivará el aeropuerto El Dorado de Bogotá, con el que se reactiva también el sector hotelero y turístico y ninguno de estos espacios podrá superar el 35% de aforo. En la capital colombiana volverá los entrenamientos de los equipos de fútbol, sin embargo, no habrá partidos todavía. ¿Qué actividades todavía no están autorizadas? Los casinos, teatros, cines, hay que tener en cuenta que está entre la excepción los autos cines. Tampoco funcionarán los cafés, gimnasios, conciertos, bares, discotecas e iglesias.